Ahora vamos a hablar de maquillaje porque a las mujeres nos encanta maquillarnos, vernos muy bonitas y por supuesto tenemos que aprender ciertos secretitos, ciertas técnicas que nos hagan ver mucho mejor y para eso está Alejandra Gallardo, experta en maquillaje, nos ha traído aquí también una modelo para hablarnos sobre el maquillaje en el día. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos, en tu modelo ya vemos la mitad pues de su rostro maquillado y el otro es el que vamos a trabajar ahora rápidamente, ¿cierto? Cuéntame entonces, ¿qué necesitamos para un maquillaje en el día? Bueno, pero un maquillaje en el día tenemos que vernos un poco más natural. Claro. No vamos a utilizar una base pesada, más bien podemos utilizar esta crema BB Creams que se llama. Ok, que es líquida, ¿no? Que son súper líquidas y viene como crema humectante con protector y un poquito nada más de base. Ah, perfecto. Entonces es muy ligerita para el color, para la piel y bueno, supongo que al final es que también ver el tono ideal, ¿no? Sí, siempre te vienen en tres tonos más o menos, o sea, el medio, más oscurito y uno bien clarito. Perfecto. Entonces vamos colocando, ¿o ella ya le tiene su base previa? A ella le pusimos base. Ok. Le puse un poquito de bronceador, ¿verdad? Un poco de blush también. Ok. Eso es importante, ¿dónde colocamos el blush para el día? ¿Para qué no se vea muy marcado? ¿Dónde es el lugar ideal? El blush siempre se lo coloca en las manzanitas del rostro, ¿no? Del rostro, exacto. Sonríe. Ah, ese es el secretito, ¿no? Estas son las manzanitas. Perfecto. Entonces uno lo coloca de forma no tan marcada, ¿no? Ok, claro, porque en el día hay que vernos mucho más naturales, como lo has dicho, ¿no? Sí. Igual ahorita le echo un poquito más oscurito porque en la cámara se ve... Por supuesto. Con la luz. Con los colores, exacto. Bueno, y por ejemplo, en el día podemos utilizar un simple delineado como yo tengo, que es un cat eye, o sea, ojo de gato. Ah, perfecto. Sin nada de sombras. Eso me gusta a mí. Y lo vamos a hacer en este momento, yo a ella le hice, o si no, ponemos un poquito más de color para que se vea más vivo el ojo también. Ah, perfecto. Depende de como a ustedes les guste. Entonces vas a hacer el cat eye que no se mencionó, ¿no? Exacto. Así vamos a hacer un delineado que quedas con una mirada gatuna. Sí, una mirada gatuna. ¿Cómo vamos a empezar? Finito adentro. Ok. Ahí lo pueden ver, finito adentro, y lo estás haciendo con un lápiz delineador, ¿no? Este es un delineador, sí, un delineador en pluma, sí, en pluma líquida. Y empezamos a engrosar en la parte del extremo. Perfecto. Y si tenemos ya un ojo bastante ovalado, quizás, o larguito, ¿sí conviene también hacerte este tipo de delineado? ¿No se te va a ver muy, muy alargado el ojo? Si tienes un ojo muy alargado. Sí. No. Igual se ve muy bien. Se ve muy bien, sí. Y entonces, ahí es cuando creo que tienes que poner más técnica, porque ahí le haces ese rabito, ¿no? Sí, ahorita me acabo de manchar un poquito, pero bueno. Bueno, eso sucede. Cosas que pasan. Claro, eso sucede hasta el más experto, como aquí nos ha pasado ahora. Que no puedo ver mucho, pero bueno. Luego de que le has puesto el delineado con ese estilo, ¿cuál es el siguiente paso? Ábrelo. Ahí lo podemos apreciar, ¿no? Ya, luego esto lo que vamos a hacer es colocarle las sombras. Ok. Voy a poner una sombra clarita. Ok. ¿En todo el párpado? En todo el párpado. Arriba, en el párpado fijo. Ya. En el párpado móvil. En todo el párpado. Y luego de esto vamos a coger el bronceador que utilizamos en la cara. Ok. O sea, es un color bronceadito. Perfecto. Lo que utilizamos en la cara lo vamos a poner como sombra, como una brocha bien gruesita. Oh, ya. Ya, está aquí. Y la ponemos en el párpado fijo. Abre el ojo, por favor. El párpado fijo. Ay, es importante que abra el ojo, ¿no? Para que puedas... Sí, es mejor que se maquillen, exacto, que se maquillen con el ojo abierto. Ahí ven dónde comienza el párpado, dónde termina el párpado fijo, dónde está la cuenca. Perfecto. Ahí le va colocando entonces... Vamos colocando un color más oscuro. Nosotros vamos a continuar aquí con Alejandra dándole los últimos toques a ese maquillaje, esos ojos que están quedando lindos. Mira la tuna. Nos quedamos entonces con este trazo. Vamos con la nena un ratito y regresamos para ver cómo lo terminamos, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar con más de nuestro programa. Un4 Edge tiene motor P6 de 3.5 litros, 6 airbags, tapicería de cuero, control de tracción y estabilidad, sistema de distribución electrónica, de frenado y un viaje gratis. ¿Un viaje gratis? ¡Sí! Realiza tu test drive Edge en cualquier concesionario Quito Motors y participa en el sorteo de un viaje en el tren crucero Ecuador para dos personas. El desafío Edge solo en Quito Motors. Vamos a continuar con la ver hoy con el maquillaje para ellos. Sí, yo estoy aquí súper, súper emocionada viendo cómo le está quedando ese ojo, me encanta ese delineado que le ha hecho. Y bueno, lo que hizo ahora Alejandra es ponerle un poquito más de negro, ¿no? Sí, le puse un poquito de negro justamente en la cuenca para que le pueda definir un poco más el ojo. Ahí ustedes están viendo ya cómo va terminando. Y abajo le podemos poner un poco de café también. Y es que ahí yo siempre escucho, Alejandra, hay gente que dice que para el día el café en el delineado, otros prefieren el negro. ¿Tú qué recomiendas? Sí, bueno, la verdad es que eso depende de gusto. Por ejemplo, hoy día yo me he delineado todo negro, pero nada de sombra. Perfecto. Y unos labios fuertes, entonces esto igual se ve... Hay un equilibrio, ¿no? Exacto, se ve equilibrado, hay un equilibrio en la cara. Aquí le he puesto colores como neutros. Ya. ¿Verdad? Cafecito, negro. Y que son ideales para ir a la oficina o para ir a cualquier evento o simplemente para salir, ¿no? No sales con la cara lavada, te pones rapidito este maquillaje como lo hizo Alejandra, muy rápido, con colores neutros y quedas divina, ¿no? Sí, y bueno, finalmente ponemos rímel. Ese es el toque final que le está dando Alejandra. Sí, que siempre va... Porque va a realzar la mirada. Definitivamente nos quedó yo, le quedó lindo Alejandra el maquillaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y damos esos tips para aprender a hacerlo. Nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos, no se muevan, ya.